A todos los enamorados, en vida por supuesto, porque de muerto nada debes llevarnos, ¿cierto? Que no voy a llorar, me vienes mañana cuando me vaya, te atropellos, me atropellos, me atropellos Que ni nada de tu beso, no me digas nada de cariño, ya no me hagas sufrir más Que ni nada de cariño, ya no me hagas sufrir más Pasado cuando me vaya, mañana cuando me duela, ¿qué cosa voy a llevar? Llevaré lo que he gozado, lo que he bailado, es una pura, llevaré lo que he gozado, es una pura Y mañana cuando me vaya, ¿qué cosa voy a llevar? Lo que he tomado, lo que he bailado, eso me emociono, que vale Llevaré lo que he gozado, llevaré lo que he gozado, es una pura, es una pura, es una pura, es una pura Esta es la otra letra, tengo que ir a llevar, esta es la otra letra Y para la culpable, todo lo que he sufrido y todo, solo son las quinceañeras, ¿ah? ¿Cómo que se encuentra la quinceañera de esta tarde? ¡Lávaro arriba! Vean las señores de las quinceañeras, solo para usted, con más dicha de cariño, el querido beso ¿Quién dice conmigo? Dice, claro, yo la llevo ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Llevare lo que he gozado, llevaré lo que he dado, es una pura, es una pura, es una pura ¡Llevaré lo que he gozado, es una pura, es una pura, es una pura Y cuando hay esto ni tú, cuando quiero un verso de mi trio, mes ¡Esa es una pura, es una pura verdad! ¡Si he mirado y he déc acquisido, no puedo ya desfairar, es una pura, es una pura, es una pura Esa es la otra vez Mi amor se enamoró de ti Mi pobre corazón Solo tiene que vivir Mi pobre corazón Solo tiene que vivir Oye mi amor Con tu corazón Solo tiene que vivir Por eso te amo Te amo mi amor Gracias